En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso Buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando Les habla Juan Enrique Holguín Y nuevamente estamos con ustedes en esta semana Jueves 9 de marzo Para informar, comunicar, entretener y en definitiva Acompañarlos a ustedes en su regreso a casa Ya en casa o en la actividad que puedan estar desarrollando Bueno, al parecer el año 2023 ya ha iniciado su vuelo normal Con la inicio de marzo, las actividades escolares Y sinceramente esperamos que sea un excelente año Hay muchas cosas por delante Tenemos inminente cambio de gabinete de ministros Se ha iniciado la propaganda electoral Para la elección de consejeros constitucionales En fin, hay un sinnúmero de temas Para aquí hablar de la actualidad De los hechos que nos han impactado Así que tenemos muchas cuestiones de interés para conversar Y como siempre lo haremos esta tarde Estimados auditores Junto a mi distinguido amigo y colega radial Don Carlos Flores A quien le doy la más cordial bienvenida Buenas tardes, Carlos ¿Qué novedades nos traes? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Enrique Muy buenas tardes a todos nuestros auditorios Nuestros fieles seguidores Del programa Revelando de los días jueves Un saludo muy afectuoso Así que espero que se entredengan Y que se informen bien en nuestro programa Desde el día de hoy, 9 de marzo Antes de partir con las conversaciones, Juan Enrique Porque la verdad es que hay muchas cosas Que están ocurriendo Este marzo partió en forma pero acelerada Con muchos acontecimientos y muchas noticias Así que antes de conversar Quiero agradecer a nuestros técnicos Don Claudio Alvarado, Luis Salinas Y Don Mario Sarasar Que hacen posible que este programa Llegue en las mejores condiciones técnicas A vuestros receptores De camino a la casa, del trabajo O en sus hogares Para que podamos plantear nuestras opiniones Y nuestros análisis De la actualidad Así que muy buenas tardes, Juan Enrique Un gusto estar nuevamente contigo Lo mismo digo, Carlos Muchas gracias por tu compañía Por tu apoyo Y por tus valiosos comentarios Y análisis que haces jueves a jueves Agregar también, estimados auditores Nuestro agradecimiento a SOFAR Asociación de Oficiales de la Armada de Chile En Retiro Que hacen posible que estemos al aire Y mencionar finalmente Que todo lo que comentamos aquí Son opiniones que se emiten A título absolutamente personal Y en nada representan La opinión O pensamiento De Radio Portales de Valparaíso Como tampoco de SOFAR AG Dicho eso, vamos a iniciar Como siempre nuestro programa Con un comentario Tipo editorial Estimado auditor Que en esta oportunidad Hemos titulado Los aniversarios Y sobre esto Bueno, en nuestra cultura Y particularmente en Chile Celebrar el cumplimiento De aniversario Es una cuestión Que está muy enraizada En nosotros Yo diría que es parte Del ser chileno Y tiene un carácter Positivo Festivo Alegre Y especialmente Cuando se refiere A los natalicios Cuando los niños Lo único que esperan Es su cumpleaños ¿No es cierto? O cuando se celebran Años de relación De pareja Años de matrimonio Bueno, cuando las instituciones También celebran Aniversario O días O se celebran Días especiales En nuestro país Y en el mundo Son todas celebraciones Como decía Muy optimistas Diría yo Y también Son la oportunidad En que se van a conocer Por ejemplo En las empresas Los nuevos rumbos Cambios En los gobiernos Etcétera Así que Es un momento De tomar También Un minuto Para verificar Cómo lo estás Haciendo En lo personal Las instituciones Las empresas Así que Celebrar un aniversario Es un acontecimiento Hecho y derecho Y como decía yo Con un carácter Optimista Y que permite Muchas veces Iniciar En la vida personal De cada uno De nosotros Un nuevo aire En la empresa A lo mejor Nuevos proyectos En los gobiernos Nuevos rumbos Etcétera Hemos querido Hacer esta reflexión Pensando precisamente En lo que Se celebró ayer Un aniversario Muy particular Como lo es El Día Internacional De la Mujer Muy importante Y también Pensando que En dos días más Tendremos El primer año De Del actual gobierno De Chile También va a estar De aniversario En la dirección De los destinos De nuestro País De nuestra patria ¿Qué te parece A ti Esto de celebrar Aniversario Bueno Es efectivamente Como tú lo mencionabas Es parte Del ser chileno ¿Verdad? Probablemente En otra parte Del mundo ocurre Pero nosotros En Chile Tenemos Una característica De siempre Medir Las cosas En forma Cronológica ¿Cuánto tiempo Dura? Como hacías tú Los años De matrimonio Los años De carrera Los años De contrato De De La fecha En que se creó La empresa La fecha En que uno Hizo su primer viaje Hay miles De cosas Que uno celebra ¿Ya? Y sobre todo Digamos Cuando También Cuando se cumple Un año Cronológico El año Cronológico Permite A todas las personas Reflexionar Sobre su avance Sobre si valió la pena O no valió la pena Ejecutar determinada acción O Determinada empresa Determinado proyecto Así que estoy De todas maneras También Involucrado A esto Y Precisamente El día Internacional De la mujer También nos lleva Porque ya Esto es Más que una celebración Es una conmemoración ¿Cierto? Es para recordar La participación De la mujer En la sociedad La lucha Que han tenido Por Por Tener Una equidad Con los varones En distintos ámbitos De la vida Y bueno Estamos y también Hemos visto Que manifestaciones Se hicieron a través De todo el país Y seguramente De todo el mundo Y Tenemos un ejemplo Juan Enrique Que lo hemos visto En el último tiempo En algunos reportajes Que se han realizado Y que tiene que ver Por ejemplo Con una mujer Una mujer Que está En la Armada En la Armada Y que Ha sido ¿No es cierto? Ha Obtenido ¿No es cierto? Su 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 Aprobación Para ser La primera Piloto De helicóptero Ella se llama María Isabel Por Mazaban Es una oficial De la Armada Y bueno Esto es un hito También Porque obviamente Se Se Aparece Esta Esta información Justo En la celebración Del día De la mujer Y obviamente Nos hace pensar Aquellos que tenemos Hemos tenido Una trayectoria Importante En la institución Llamada Armada de Chile De que precisamente Es una institución Que Ha hecho participar Permanentemente A la mujer Tal vez ahora Tiene más notoriedad Porque usan Un informe O porque están Ejecutando tareas Muy similar A los hombres Como en el caso De María Isabel Una piloto de helicóptero Que Que se desempeña Principalmente En el área De servicios generales Entonces Probablemente En este verano La vimos A lo mejor Piloteando Un helicóptero Patrullando Las playas Para el rescate Y no sabíamos Que era una mujer Así que Creo que Es una cosa Muy importante Y esto Me lleva Digamos Juan Enrique También A que Comentemos un poco Porque Hay muchos mujeres En la marina Porque este es un ejemplo Pero hay otras especialidades Otras actividades En la marina Que también Tienen la presencia De mujer Y que son Personas destacadas ¿Qué te parece? Oye Excelente Recuerdo Que haces Y yo quiero Aquí también Ven a hacer Un saludo Aunque el día Fue ayer A todas las mujeres Porque precisamente Su aporte A la sociedad A la familia A todo el quehacer En el mundo No solamente En nuestro país Es No importante Estimado auditor Es vital Es vital Y ojalá Que sigan avanzando Como decías tú En lograr La equidad Porque hoy en día No se explica Que aún se mantengan Algunas diferencias Que no son Razonables Para nada Dicho eso También quiero hacer Un reconocimiento Porque esta nota Que acabamos de mencionar De la De la teniente Ormazábal ¿No? De la Armada De Chile Que es la primera mujer Piloto de helicóptero La recibimos De un reportero Que tenemos De un reportero Que nos Alimenta Con información Así que quiero hacer Un reconocimiento Muy especial A Fernando Rodríguez Que seguramente Nos está escuchando Porque Él Continuamente Me está enviando Lo que obtiene En los medios En las redes sociales Para que nosotros Podamos comentárselo A usted Estimado auditor Sí Y efectivamente Juan Enrique Lo hemos visto En muchas oportunidades Tenemos Oficiales Y estamos hablando De mujeres Que son pilotos De avión Mujeres Que son Comandantes De patrulleras De policía Marítima Tenemos mujeres Que están Navegando En las comisiones Antárticas A bordo De los buques Tenemos Personas Mujeres Que son especialistas En contabilidad En finanzas Y tenemos Gente que está También En el ámbito Marítimo En las Gobernaciones Marítimas En las Capitanías De puertos Que son mujeres Que están Abortando Su importante Labor Y apoyo A las funciones Así que para Para la Marina No es una noticia De hecho Porque ya lleva Mucho tiempo Pero sí Nosotros queremos Reconocer Y hacer público ¿No es cierto? Para darle Conocer a ustedes Señores autores Cómo una mujer Se desarrolla En forma Óptima En la institución Llamada Armada de Chile Y esperamos Que eso sea Extrapolable A todas las actividades De Chile Hace pocos días Juan Enrique Vi Que se había Incrementado En más de un 50% La participación De la mujer En la industria De la minería ¿No? Entonces Eso es positivo Y cuando uno mira Por ejemplo El crecimiento demográfico Se da cuenta Que la estadística Dice que la mujer Incluso Son más que los hombres ¿No? Generalmente El hombre está Alrededor de los 48 O 49% Y la mujer ya está Sobre 50 Por lo tanto Es una Es una importante Cantidad De personas Que pueden aportar Al desarrollo del país Así que Lo que tenemos que hacer Es legislar Para darle Esa posibilidad Crear Salas cunas Crear Beneficios Crear aportes De incentivo Tributario Para que la mujer Se incorpore Porque ella tiene Mucho que ofrecer Buena pregunta Excelente Mira Tú mencionaste La mujer en la minería Y si mal no recuerdo Yo escuché Un comentario Y un reportaje En el cual mencionaba Que en la década del 90 Que no es hace mucho 30 años atrás Las mujeres tenían Prohibido El ingreso A las minas Mira Cómo han cambiado Las cosas Hoy en día Están En todas partes Manejan camiones De la gran minería Grúas Etcétera Etcétera En este pequeño Recuerdo Y homenaje Que estamos haciendo Por haberse celebrado Ayer el Día Internacional De la Mujer Quiero también Hacer un recuerdo A una de las Precursoras A una de las Pioneras En Chile Y me refiero A una viña marina Por eso que también Quiero nombrarla Además por un detalle Que usted va a notar Al final Estimado auditor Quiero referirme A quien fue La primera mujer Ministro de Estado En Chile Y que Contribuyó Notoriamente A la obtención Del voto Para la mujer En Chile Porque antiguamente A principios del siglo Pasado Las mujeres No tenían Derecho a voto Después se le dio Un derecho parcial Y recién En el año Cuarenta y nueve Si mal no recuerdo Tuvo pleno derecho Para votar En las elecciones Estimado auditor Y en eso Participó Una mujer De viña del mar Luchando Para que se Alcanzara ese logro Y ella después Como decía Fue ministra De justicia Una abogada Muy renombrada Que falleció No hace mucho El año dos mil quince Me refiero A doña Adriana Olguín Y con mucho orgullo Puedo decir Mi tía Así que quería hacer Este reconocimiento Con mucho sentimiento Hacia la mujer Hacia la familia Y en particular A esta gran persona Que fue Doña Adriana Olguín Vige Fallecida El veinticinco De diciembre De dos mil quince A los ciento cuatro Años de edad Así que Con esto Quiero cerrar El capítulo De celebración Del Día Internacional De la Mujer Estimado auditor Y volver ya A los temas Cotidianos Que tomamos En nuestro programa ¿Te parece Carlos? De todas maneras Oye Entremos por el deporte Que siempre hay Noticias entretenidas Interesantes Y me parece Que tenemos Buenas Buenas noticias De nuestros tenistas Que están participando En un Campeonato ATP Importante En Estados Unidos Y me parece Que Garín Y Tavilo Han tenido éxito Así que Quiero hacer Ese alcance Porque creo Que es importante El incentivo Para los jóvenes Para los niños De ver estos resultados Y adentrarse En Practicar Algún deporte Carlos Bueno Efectivamente Este Se trata De El campeonato De Indian Wells California Y Y tenemos El bueno resultado Porque Cristian Garín Le ganó No sé esto Al norteamericano Lerner King 7-5 Y 7-6 Eso Fue un Gran triunfo Y tenemos También El triunfo De Alejandro Tavilo Sobre el alemán Maximilian Márterer 6-4 Y 6-3 Así que Estamos contentos La verdad es que Ya llevamos Más de una semana Con buenas noticias En este deporte El tenis ¿Ya? Así que Yo también quiero Recordar Juan Enrique Que Nuestro querido Equipo De fútbol Club De los más Antiguos De Chile Magallanes ¿Cierto? Jugó con Independiente De Medellín Colombia Por la Copa Libertadores Y empató a uno Como local En un partido Muy difícil Recordemos que Independiente De Medellín Tiene Muy buenos Pergaminos Continentales Lo que se hace Bastante complicado Ir de visita A Colombia Pero esperamos Que Magallanes Que nos ha Tenido Nos ha dado Muchas sorpresas En el último tiempo ¿Cierto? Que pasó De la primera B A la primera A Y ya está En la Copa Libertadores Fue campeón Fue campeón De la Copa Chile O sea Tiene muchos méritos Así que Esperamos que nuevamente De la sorpresa Recordemos que Golió al equipo En la etapa anterior ¿No? Golió al equipo De Always Ready De Bolivia Y lo goleó En Chile Y también en La Paz Así que Tenemos fe Tenemos confianza En que Magallanes También Este manojito De Claveles Como le dicen Vuelva a triunfar En el fútbol Internacional Que yo Va en el bien Del club Pero también De Chile Interesante Lo que está haciendo Este equipo Magallanes Oye Recordar Para cerrar El Tema De deportes O varios Que ponemos Siempre Este lunes Del 13 Al 19 De marzo Se juega En Viña del Mar Estimado auditor Un campeonato ATP Challenger De tenis Así que Para que vaya a ver Y a hinchar Por los representantes Nacionales Entiendo que va a estar Ahí Tomás Barrio Y algún otro Que podrá entrar Invitado especial A este campeonato Así que Un llamado A asistir Y acompañar A los tenistas Chilenos En el Challenger De Viña del Mar Que parte El día 13 Vamos a la cápsula De la noticia Positiva Te parece Carlos Fíjate que Estuve mirando Y buscando Y encontré Una cosa Casi una curiosidad Pero positiva Diría yo Se lee En los medios De prensa Que el día de ayer El Tribunal Constitucional Declaró Admisible Un recurso De inconstitucionalidad Que presentaron Abogados En contra De la CAM Amigo auditor La CAM La coordinadora Arauco Mayeco Para declararla Que actúa Al margen De la constitución Sabemos Por los medios De prensa También Por los reportajes Por las redes sociales Por internet Que la CAM Es la que se ha Anotado La participación En una serie De hechos Delictivos Por no decir Casi terroristas En la macro zona sur Y bueno Aquí hay un Un requerimiento Que Se habla Que el sistema Parece que funciona Porque La declararían Todavía no se ha cumplido Eso Al margen De la constitución Me parece Positivo E interesante ¿Qué piensas tú Carlos? De todas maneras Estoy absolutamente De acuerdo Que es una noticia Positiva No obstante Es importante Mencionar De que esto No debiera ser noticia Porque La verdad Es que Esta participación De la CAM En el mundo En Chile Con todas Con sus declaraciones Y no solamente Sus declaraciones Sino también Sus acciones Debiera estar Investigada Por la Fiscalía Nacional Debía Debía estar Debidamente Procesado Aquellos Que han cometido Delitos Y sin embargo Eso La justicia Ha carecido ¿Cierto? Ha fallado En esa parte Así que Se tuvo que Recurrir ¿Cierto? Al Tribunal Constitucional Para que pudiera Hagan una señal De que Una organización ¿Ya? Se convierta En una organización Criminal Porque obviamente Cuando encuentra Amisible De que una Institución Se encuentra Fuera de la Constitución O sea Incluso más allá De las leyes Ya representa Un peligro Verdadero Para la sociedad Así que Esperamos Que esto Progrese Que esto Genere Y se haga Una investigación Rigurosa Y gatille Otras investigaciones Y al elemento Persecutado Que es El Ministerio Público Así que La justicia Debe ponerse Al día De sus falencias Me parece a mí Importante Yo también Juan Enrique Tengo Me parece a mí Una noticia Que Podríamos Calificar La diapositiva ¿No es cierto? Es una proposición Que se ha planteado Para construir Un puerto Un puerto En nuestra región Y que está Estaría Ubicado En Ritoque Y sería Un importante Inversión Por lo menos Más de 670 millones De dólares Para construir Un morro De abrigo Con Un frente De ataque De 300 De atraque Perdón De 300 metros Y tendría Molos de abrigo También Y Y rompeolas Con Instalación De bollas Es toda Una instalación Es todo Un proyecto Generalmente ¿No es cierto? Cuando aparece Una cosa así Yo por lo menos Me alegro Yo por lo menos Me alegro Porque Que haya gente Interesada En invertir Significa Que está Retornando La confianza En Chile En Chile Levemente Pero está Retornando Así que Me parece Muy positivo Y si cumple Con todas Las normas Medioambientales Con la legalidad De la construcción Me parece Una muy buena noticia No sé ¿Qué opinas tú Juan Luis? Bueno Sin duda Que la inversión Es el motor Principal Del desarrollo Y crecimiento Del país Estimado auditor Así que Si hay inversión Que cumple Con toda La reglamentación Las leyes Y la normativa Vigente Bienvenida sea Yo quiero destacar Para ir cerrando La primera parte De nuestro programa Estimado auditor No podemos dejar De mencionar La importancia Del comercio Marítimo Para Chile Que es creciente Nosotros Cada vez En Chile Se produce más Y hay que exportar Y también hay que importar Y el 90% Y bastante más Yo creo Más del 90% De las importaciones Y de las exportaciones Se hacen Por la vía marítima Entonces a veces Olvidamos Lo que se denomina La condición geográfica Esencial De nuestro país Que es marítimo Este es un país marítimo Y necesitamos Los puertos Y cada vez Creciendo el comercio Necesitamos Nuevos puertos Así que es una excelente Buena noticia Y ojalá Que pueda llegar A buen puerto Como se dice En Chile Estimados auditorios A buen puerto De Ritoque Estimados auditores Vamos a hacer Nuestra Ya tradicional Pausa musical No nos abandone Ya regresamos Hasta más rato Los auditores De Radio Portales De Valparaíso Estamos de regreso Aquí En Revelando Y como todos los días Jueves Les habla Juan Enrique Holguín Y me acompaña Me apoya Me respalda Mi distinguido amigo Carlos Flores Que él Es el encargado De escoger Los temas Que usted escucha Y con los cuales Se deleita En nuestra Pausa musical Y como siempre Hoy día Nos presentó Un tema Romántico Que es el estilo Que más Le agrada A Carlos Y además Con Una temática Del amor Y de una persona Que ha recibido Aparentemente El amor Y clama Para que este No le abandone Así que Un bonito tema De Vicentico Carlos Buena lección Bueno Esta canción Es muy hermosa Y es importante Destacar Que el autor De la canción Y la letra Obviamente Es Roberto Carlos Nuestro conocido Roberto Carlos Brasileiro O brasileño Que tiene Una larga trayectoria Una hermosa Cancionita Como dice Estudas romántica Yo diría Que muy romántica Y como Estábamos Recién Haber terminado El Día Internacional De la Mujer ¿Qué mejor Que Aportar A esta Unión Perfecta Entre hombre Y mujer Que el amor Y esta canción La hizo Vicentico El año 2012 Fue Creada por Roberto Carlos El año 2005 Y la canta En esta canción Con una voz femenina Y es Su esposa Valeria Bertuchelli Y yo quiero destacar Una Una frase De la letra De la canción Que es muy hermosa Dice Dice Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Qué hermoso Eso Así que espero Que hayan disfrutado De esta canción Muy hermosa De Vicentico Y su esposa Valeria Bertuchelli Excelente Excelente Sin duda Que Nuestros auditores Habrán Disfrutado De esta Este tema Cali Bueno Estimados amigos Vamos a ir ahora A la actualidad nacional Y hay muchos temas Hemos Seleccionado algunos Y vamos a partir Quizás por el más Mediático Reciente Que se refiere A un acto De violencia Como tantos otros Que están Acaeciendo Día a día En nuestro país Que nos tienen Preocupados Que nos tienen Complicados En nuestra vida Cotidiana En lo que se refiere A la seguridad Me refiero A este Asalto frustrado En el aeropuerto De Santiago Entonces Creo que el tema De la seguridad Está ya Llegando a límites Que La autoridad Debiera Poner mano Y hacer algún Cambio Y algún gesto Concreto En cuanto a Yo creo que Poner mano dura Quiero sumar a esto Que Ayer o antes de ayer También en las noticias En los medios Salió Que asaltaron A don Juan Gabriel Valdés En el centro de Santiago Este señor Es nuestro embajador En Chile Perdón Embajador de Chile En Estados Unidos Lo asaltaron En pleno centro Hace un par de semanas En el centro de Santiago También asaltaron Y quemaron Un vehículo De transporte De valores Bueno Y en la zona sur Para qué hablar La quema De Maquinaria Agrícola De Iglesias Etcétera Etcétera Entonces Hay un tema De seguridad Que a mí Creo que ya Ha llegado al punto De De hacer cambios Drásticos ¿No te parece Carlos? De todas maneras Y hemos visto Que también Fue un robo Justrado En el aeropuerto Con resultados Fatales Entonces Hay cosas Que son Realmente graves Y yo Quiero mencionar Un aspecto Juan Enrique Que tal vez No aparece Tanto En la En la En la En los artículos En los comentarios De televisión Porque Lo que sale Son los hechos Los hechos De los asesinatos O la violencia Pero hay una parte Que no se aprecia Directamente Como que está Más con los superficies Que es Ese Mundo de terror Que vive En ciertos sectores De las ciudades Importantes de Chile Amenazada Por estos Crimes Organizados Grupos Que amenazan Que mantienen Prácticamente Cautelados A las personas Ya Dominados Los barrios Ya Y que la gente Vive Aterrorizada Yo la verdad Es que creo Que aquí Tiene que haber Una cirugía Mayor Con seguridad Y eso Significa Porque obviamente La delincuencia Yo diría que tiene Caracteres multifactoriales Y la solución Por supuesto Tiene que ser Muy variada E integral Porque tiene que haber Una legislación Adecuada Unas penas Penas Bastante Importantes Que sean Disuasivas Tiene que haber Un sistema judicial Que apliquen las leyes Adecuadamente Un sistema De ministerio público Que haga la persecución De los delitos De forma adecuada Policías Con alta tecnología Policías Con altas Con atribuciones Suficientes Para controlar Esto No puede ser Que existan En Chile Lugares Donde no puede Ingresar la policía O no puede ingresar La autoridad Del Estado Eso pasa En Santiago Y pasa En la zona sur En la marco Zona sur Es una cirugía Mayor Tienen que participar Todos los estamentos De la sociedad El Estado El mundo privado Las empresas Las empresas De seguridad La legislación Las leyes El poder judicial Incluso la constitución Porque hay cosas Que tienen que estar Configuradas Como el crimen Organizado O el narcotráfico Prácticamente Como delitos Equivalentes A la lesa humanidad Que sean Imprescriptibles Y así Sucesivamente Es muy lamentable Que ocurra Que estemos En este ambiente Y que no se vea Digamos Una reacción De alguien Que en este caso La magia que cae A la autoridad Del ejecutivo Sin duda Aquí está fallando Lo que en términos Militares Se denomina La disuasión Que aquel Que intenta Delinquir Sepa Que al otro lado O la sanción O lo que le va a suceder Es tan grave Que lo inhabilita Y se cohibe Entonces dice No No voy a robar Porque voy a terminar Preso Toda mi vida En la cárcel Con seguridad Que voy a estar preso Toda la vida Eso es lo que falta A mí me llama la atención También Las declaraciones De repente De nuestro presidente Porque A raíz de este hecho Del asalto frustrado En el aeropuerto De Santiago El presidente Boris Dice textualmente Abro comillas Cuando hay inseguridad Todo el resto Tambalea Entonces Le pregunto Estimado presidente ¿Qué espera? Para salir a apoyar Pero con fuerza El actuar De las policías Por ejemplo Y También Para que Insista Ante el poder Legislativo La creación O la ampliación De las leyes Para Perseguir A los Delincuentes Al crimen organizado Etcétera Bueno Hay una tarea Veremos Qué pasa Ahora En este tema Que viene por delante Que yo creo Que se engarza Con esto Iba a cambiar Al ministro De justicia Ahora En este inminente Cambio de gabinete Que viene Carlos ¿Cómo ves este Cambio de gabinete? ¿Qué piensas tú? ¿Qué está tratando? ¿O qué es lo que hay que arreglar En el gabinete? Es un buen tema ¿No? Bueno Bueno La verdad Es que creo Que el gobierno Está en una situación Crítica Porque La verdad Es que si Nos ponemos A Comentar Digamos La posibilidad De cambiar A un ministro De un determinado Sector Nos vamos a encontrar Que hay que cambiar A muchos ministros Porque hay problemas De justicia Hay problemas De educación Hay problemas De salud El problema Del ministro De educación Que tiene un problema Aparte ¿No es cierto? De su gestión Como ministro Y que tiene que ver Con el maltrato Contra una mujer Y una diputada Ahora Resulta que se Rechazó La reforma Tributaria ¿Qué va a pasar Con el ministro De Hacienda? ¿Qué va a pasar Con eso? Si hay tanta seguridad ¿Qué pasa Con el ministro Del interior? Si no se han podido Si ahí Está en la crisis De la construcción De vivienda ¿Qué va a pasar Con el ministro De Desarrollo Social? O con el ministro ¿No es cierto? Que le echó la culpa A los conejos ¿No es cierto? Del incendio ¿Qué va a pasar Con él? Entonces Ocurre con muchos casos Este gobierno Tiene que hacer Un cambio Pero drástico En la gente Que tiene En la conducción Del país Porque todo Está en crisis ¿Ya? Entonces Me parece a mí Y yo no sé Si tú has escuchado El nombre Pero la verdad Es que va a ser difícil Encontrar nombres Que le den Cierta confianza A la ciudadanía Porque la ciudadanía Necesita señales concretas Decir Oye Mire Porque esto no puede ser Un cambio de nombre Sino que tiene que ser Un cambio total De rumbo Un cambio de gestión Un cambio de énfasis En lo que se va a hacer Y tener una política clara Una estrategia De a dónde se quiere llegar Ese Creo que está Es una condición Bastante complicada La que tiene Don Gabriel Boric Él lo quiso Porque el voluntario Está ahí Oye Parece que Está bastante soñador Es bastante soñador Porque Yo Sinceramente Ya me convencí Que El cambio de rumbo No vamos a encontrar No Este gobierno Tiene su programa Tiene sus ideas Y va para allá Cueste lo que cueste Y pase lo que pase Y pase lo que pase Y cueste Lo que cueste Tiene que ver entonces Con el cambio de gabinete Los que han sonado En los medios de comunicación Y que estarían casi confirmados Son el ministro de minería La ministra de la cultura La ministra de deporte Bueno Y ahí hay un tema Con el amigo Del presidente Giorgio Jackson Que ahí también Está algo cuestionado Que parece que Lo van a mover Y ahora Con lo que tú mencionabas Se agregaría sin duda El ministro de educación Pero A mí Me parece que Este Este cambio El gobierno Pretende tomar Un nuevo aire Para iniciar Este segundo tiempo Con un relato Un relato nuevo Que algo nos va a decir Pero poco cambio Concreto Va a suceder Eso amigo auditor Téngalo usted Por seguro Yo se lo doy Firmado Entonces Por eso Queda algo presente Que creo que Carlos está soñando Pensando que aquí Vendría un nuevo Un cambio de rumbo Es lo que nos gustaría Pero no va a suceder Bueno La verdad es que La verdad es que No es un sueño Yo lo planteo Como una exigencia ciudadana No como un sueño Porque Lo que se requiere Precisamente No es un cambio De ministro Es un cambio De rumbo Que obviamente Para ser materializado Requiere cambios De personas Ahora Sabemos que En el interior Del gobierno Existe una Lucha tremenda Por el poder Entre lo que se llama Autodenominado Socialismo democrático Respecto A la izquierda radical Que es la que está En este momento Bajo el control Del gobierno O el control Del estado Entonces Hay una pugna Y que Obviamente En este minuto Se está Ejecutando Este combate El campo De batalla Por los puestos De gobierno Dependiendo De lo que quiera O si quiere Mostrar algún cambio De rumbo O lo que quiere Ratificar lo que está Haciendo Si también Esa es una alternativa Que ratifique Lo que está haciendo Y vaya Como dices tú Y como decimos Los marinos Todo amante Con su propia idea Con su programa Sin importar Lo que ocurra Exactamente Así que tú lo dijiste Muy bien Juan Enrique Bueno Veremos Porque se supone Que mañana Viernes Estimado auditor Tendremos Cambio de gabinete Yo espero Espero Porque no se puede pedir más Que haga Una elección Sabia Nuestro presidente Y escoja A gente preparada Con expertise En las áreas En que le va a corresponder Asumir Tan importante papel En la conducción De distintos Ministerios Así que yo Yo creo que eso Es para mí Muy relevante Y debe ser Lo que le está Haciendo Dormir poco A Gabriel Boric Encontrar Los nombres Adecuados Y que sean De No sé De sentido común Para que la ciudadanía Los acepte Y los valide En su rol Porque poner Porque poner a un amigo Nuevamente ahí En algún cargo Va a ser Realmente Yo creo Una Debacle Y le va a traer Mal Mal augurio Y Pésimo resultado Así que bueno Mañana Próximo jueves Estaremos conversando O usted En los Otros programas De radio Y particularmente Revelando De mañana Viernes Podrá saber ya El mayor detalle De este Cambio de gabinete Si es que ocurre Porque en una de esas A lo mejor A última hora Da pie atrás No lo llaman A este presidente Por ahí Muy jocosamente Algo así como El de las volteretas Bueno La verdad es que Es un hecho Es un hecho Y yo creo que En este minuto Está sometido A una presión No creo que esté Encerrado En una habitación Meditando A quien nombra Yo creo que En este minuto Está tratando De contener Todas las peticiones Que tiene enfrente Así que Ese es un desafío Que tiene Actualmente Y Y ocurrió Un hecho Muy importante Juan Enrique Que fue En el Congreso Nacional ¿En qué está el Congreso? Ese es como un tema Para nosotros Siempre la gran pregunta ¿En qué está el Congreso? Estimado auditor Bueno Aquí está la respuesta Ayer se le produjo Una 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 Hecatombe Una Gran Noticia Que fue El rechazo A la reforma Tributaria Y Y yo lo quiero Plasmar Es lo siguiente Yo diría Que es Es bastante Difícil Que una Un proyecto Sea Rechazado Incluso En En la posibilidad De legislarlo Porque Los proyectos Son presentados Se aprueban Se aprueban Y después Se disputen Durante un tiempo Y Se aprueban O se rechazan De acuerdo al mérito De las correcciones O las mejoras Que se hicieron En el Congreso En este caso El proyecto Era tan malo Que fue rechazado Totalmente Y Yo escuché Declaraciones Del mismo Presidente Y de otros Políticos Que le echaban La culpa A la oposición Y Si usted Hace un análisis Riguroso Lo que ocurrió Ese proyecto Fue rechazado Porque hubo Personas Del Oficialismo Que Hicieron Posible El rechazo Las abstenciones Y las personas Que salieron Que Se Tuvieron De votar Entonces Ahí hay una cosa Que yo creo Que el gobierno Tiene que meditar Y segundo Que el proyecto Era tan malo Que toda la oposición Se alineó Con un no Porque eran malos Proyectos Y la verdad Es que Era expropiatorio De la clase media Iba contra La inversión O sea Era Y además Era Subir impuestos En un momento Muy delicado Para la economía Del país Muy delicado Para las personas Con inflación Con pérdidas De empleo Con Baja En la inversión Yo diría Que las únicas Noticias Que han habido Positivas Es que La inflación El último Dato Que se tuvo Era Menos 0,1 Eso es Una Es una Es una Es un alivio Es un alivio Pero que Obviamente No marca tendencia Todavía Porque la economía Está perdiendo Mucho dinamismo Entonces Este cambio De Este Este rechazo Además Es un golpe Directo Al mentón Del gobierno Como decía Un boxeador Es un uppercut Pero Tremendo Y deja Tiene dos Dos caras Que deja muy complicado El gobierno Pero por otra parte Los mercados Tienen un alivio Eso sí Y tal vez Eso sea Eso sea Como el resultado De una Inflación Que no Está creciendo Demasiado Y que Hace Llegamente Recuperar Algo de confianza ¿Qué te parece Juan Enrique? Bueno Tú dijiste Hecatombe Podríamos agregar Un terremoto Un tsunami El presidente Se sintió Golpeado Bueno Me parece Bien Que se asenta Golpeado Porque es la realidad Presentaron algo Que no No aglutinaba Ni siquiera Las fuerzas De ellos Y a nadie De la oposición Porque si hubiese sido Estimado Vitor Un buen proyecto Un excelente Proyecto Y además En la oportunidad Adecuada Yo le aseguro Que más de algún Parlamentario De la oposición Por no decir Varios Habrían votado A favor Bueno Pero La síntesis Es que Se rechazó El proyecto De ley De reforma Tributaria Esa es la noticia En síntesis Ahora Los aderezos Como se dice Que se pueden comentar Leía por ahí Es la primera vez Desde 1990 En que una reforma De este tipo Reforma tributaria Que se han hecho varias Es rechazada En su primer trámite Esto dice mucho Amiga auditor Esto dice mucho Quiere decir Que era muy mala Ni siquiera fue capaz De pasar Este primer sedazo Así que Hay otro aderezo Ayer el gobierno A raíz de lo que comentábamos El Día Internacional De la Mujer Hizo varios anuncios Relacionados Con la mujer Que parecen muy atendibles Con bombos y platillos Como se dice Anunció la Sala Cuna Universal Y el presidente Y el presidente Le agregó Que esto se iba a financiar Con la reforma tributaria Y rato después La reforma tributaria Se ha volado Así que Nos quedamos además Sin Sala Cuna Universal Ah, y también No sé si estaban incluidos ahí La otra iniciativa Que anunció Que fue Disminuir el costo De los anticonceptivos ¿También quedó Perdida esta Iniciativa? Bueno Hay varios aderezos No sé si tú quieres agregar Algún otro al respecto Carlos Bueno, la verdad Es que me parece escandaloso La argumentación del gobierno Porque Recordemos que La Sala Cuna Universal Era un proyecto Del gobierno De Sebastián Piñera Que la izquierda rechazó Ya Recordemos también Digamos de que Hay Hay Muchas razones Para Para Desvirtuar Lo que dice El gobierno En el sentido De que no va a tener plata Para realizar mejoras Porque resulta que Tuvo un superávit fiscal Inesperado Tuvo Tiene un financiamiento De un resultado ¿No es cierto? Del Área del litio Que es Espectacular Fuera de toda norma Entonces No me venga a decir Que no tienen recursos Para hacer La Sala Cuna Universal O Para no subir La PGU Porque Esos son Son proyectos Que estaban Siendo discutidos De antes O sea Cuando son discutidos De antes Es porque Existe una Predicción De De fondos Entonces Me parece a mí Que Echarle la culpa A este rechazo Para no cumplir Certas promesas De campaña O ciertas cosas Que vienen conversando En su tiempo Y yo creo Que no corresponde No corresponde Y me parece a mí Que lo que hay que hacer Y lo que tiene Lo que haría cualquier persona ¿No es cierto? Cuando sabe Que hay una cantidad De dinero Que no va a recibir ¿Qué es lo que hace? Se aprieta El cinturón Y comienza A decir Bueno Voy a hacer Ajuste acá Voy a dejar De gastar allá Voy a cortar Esta otra cosa Hay una cantidad Juan Enrique Que son alrededor De 400 Planes Sociales Que están evaluados Como Con resultados Pésimos Y ahí Hay una cantidad De plata Que se va Se diluye Entre los dedos Eso es lo que Tiene que hacer El gobierno Ahora Y tiene que negociar Otras cosas Y tiene que Tiene que hacer Un ajuste De su gasto Para poder Enfrentar El futuro Bueno Estamos próximos Ya quedan Un par de minutos Yo agregaría Que como siempre El gobierno Va a culpar A la oposición Eso es Yo creo que Es tradición Política En nuestros Representantes Chilenos Siempre El del lado Tiene la culpa Aquí Si el proyecto Era malo Estimado auditor No estaba En la oportunidad Y no estaba Impulsando la inversión Estaba afectando A la clase media Bueno Para qué vamos a seguir Pero qué viene a futuro Eso se preguntará usted Bueno Y qué va a pasar Bueno Nada pues Estimado auditor Si no se ha acabado el mundo El país tiene que seguir funcionando Hay que seguir trabajando Y el gobierno verá Tiene varias alternativas Esperar un año A que Pase el tiempo Que establece La constitución Para presentar Este proyecto Nuevamente O insistir Para que la iniciativa Parta en el Senado O definitivamente Hacer otro proyecto Veremos qué pasa Y dicho eso Estamos llegando al término Estimado Carlos Queridos auditores Se nos ha pasado volando El tiempo La despedida Carlos Bueno Juan Enrique A nuestros Fieles auditores De revelando De los días jueves Y aquellos que siguen El programa Durante toda la semana Un saludo Que tengan Una excelente Rectos semana Y creo que en estos días Incluso hoy día Mañana viernes Hasta que los encontré El próximo jueves Yo le puedo asegurar Señor auditor De que van a ocurrir Muchas cosas Así que No se pierda Nuestro programa Porque vamos a conversar Cosas muy entretenidas El próximo jueves Buenas tardes Así es Revelando va De lunes a viernes No lo olviden Nosotros Con Carlos Y que les habla Juan Enrique Holguín Les acompañamos Los días jueves Quiero cerrar El programa Agradeciendo nuevamente A todos ustedes Estimados auditores Su leal sintonía Saludar particularmente A Osvaldo A María Saldías A Fernando Y a Juan A Pedro A Diego A todos aquellos amigos Que nos comentan Que nos escuchan Y nos dan El respaldo Para continuar adelante Por nuestra parte Muchas gracias Será hasta el próximo jueves Si Dios quiere Buenas tardes Muy buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar Agil Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Cremial Sintonécenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso Música 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 Música